La espera de años de los vecinos en Palmar Norte para tener unas vías en buen estado terminaron tras la intervención de la Municipalidad de Ezecantón. Se trata de 1.200 metros de nueva carpeta asfáltica, trabajos que llevan una inversión de 123 millones de colones. Con estos trabajos se interviene uno de los distritos más importantes que tiene este ayuntamiento. Para el presidente del Consejo Municipal de Osa, este es un gran acierto. Obras son sumamente importantes para el Distrito Segundo, que es el Distrito de Palmar Norte. Obras que se habían esperado por casi 30 años en esta gestión municipal. El Consejo Municipal mancomunado con Alcaldía, Unidad Técnica y otros actores han podido sacar a tiempo las adjudicaciones para que se puedan ya realizar los asfaltados en los diferentes cuadrantes, donde mucha gente se ha visto beneficiada. Los vecinos de esta zona son los más agradecidos con estos trabajos en los cuadrantes de Palmar Norte. Y muestran su alegría y agradecimiento a toda la gestión que se ha hecho a nivel del Consejo Municipal y de la Administración, porque son obras, como vuelvo a repetir, que necesitan las comunidades para su desarrollo. Varios proyectos importantes en torno a obra vial se vienen realizando en los distritos de este cantón de la zona sur del país.